Bueno, estamos en la estación Las Chacras del ferrocarril Sud Ramal en Palme Lobos Navarro Lamentablemente la podemos ver de afuera porque este predio es propiedad privada Acá podemos ver el edificio de la estación que en muy buenas condiciones está Un baón de cargas Y acá a la derecha, atrás de ese pequeño galponcito, está el cartel de material Las Chacras El terraplén se nota perfectamente Y bueno, por este ramal no circulan trenes de... no recuerdo ahora qué año Creo que la década del 60 por ahí, los Dregrui Así que bueno, más hacia la derecha, pasando esa pequeña tranquera Se nota el terraplén todavía Así que bueno, un pequeño video de acá afuera de la estación Las Chacras Saludos gente